hola bienvenidos a mi canal rubia stepman en este pequeño vídeo quiero mostrarles ya mis trabajos terminados para mis regalos de navidad espero que nadie de mi familia vea este vídeo para no delatarme yo misma yo hice el gorro y el cuello hace dos semanas atrás así dos semanas atrás hice el gorro la semana pasada hice el cuello y de ese diseño saque casi todos mis gorros distintos combinación de colores solamente dos gorros que son exactamente igual el mismo color de lana y todo pero los otros son del mismo diseño distintas combinaciones de colores y todos se ven diferentes y maravilloso estado bien ocupada y por el día grabando a ustedes y cuidando a william pero yo soy la que cuida a william en los momentos libres grabo y por las noches ya con después que termino aquí que ya william ha comido y todas esas cosas ya me pongo entonces allá abajo él a jugar y yo a trabajar en estos regalos así es como he estado trabajando para hacer tantos regalos entonces el primero que yo hice fue para mí fue un gorro gris y negro que no lo tengo aquí que está allá abajo que no me he hecho el cuello todavía pero quiero hacerme el cuello pero no tengo tanto apuro porque es para mí esto se me ha apurado porque ya navidad es la semana que viene todavía tengo que terminar dos gorros entonces el primer juego que hice completo fue que ya ustedes lo vieron los vídeos estos son negro brezo y rojo brezo y están maravilloso porque no son colores enteros como ven el negro tiene una típica así y el rojo una pintica negra y queda maravilloso este es para una de mi hija este es para mi otra hija que maravilla el negro es un negro brezo y el as rosado es un rosado normal todos son carisma de luxantrell y miren qué maravilloso este juego este juego es para mi otra hija de mi esposa maravilloso este fue el que me vieron haciendo en la grabación que lo hice con colores que son más fáciles de ver cuando uno graba estos son rojo carisma y blanco carisma ellos no son brezos son colores normales entonces aquí tengo unos cuartos hice este juego de este juego de este gorro tienen que maravilloso con estos colores esto es este es un como un dorado pero con pinticas negra no hombre eso es un carisma dorado con pintica y entonces hice un cuello pero el cuello todavía yo no he hecho el vídeo que lo quiero hacer otro juego y ya lo guardo para la próxima navidad miren miren qué maravilloso es como un panal de abejas este yo lo quiero hacer con un gorro que sea exactamente igual como el cuello maravilloso este es para la esposa de uno de mis sobrinos como les dije yo no me estoy haciendo juego completo para las hembras los varones solamente reciben cuello este es para mi suegra no le puse mi pompón a ella le gusta los rosados el color es claro la persona mayor este miren qué maravilloso otro diseño es diferente el gorro si es igual que los otros pero precioso verdad y no le puse pompón porque ella es mayor y el último juego es para mi cuñada le hice el pompón más pequeño miren qué color tan maravilloso y este es el cuello miren se parece al otro pero no es igual ahora este gorro es para el novio de una de mis hijas miren qué bello es un rojo brezo con un negro brezo ella va a recibir el negro brezo y el rojo brezo pero el color principal es negro y el de acento es el rojo el de él está al revés entonces estos dos si son iguales que es uno para mi suegro y uno para mi esposo y estos son gris brezo y negro brezo con la misma bola de lana del gris hice estos dos gorros y hice el acento donde está ese otro gorro aquí de este y me quedó otro poquito que este es lo único me falta es coserle el tag que este es para el esposo de una de mis hijas que está precioso este el que sale que el que me van a ver haciendo es este que sale ahora el miércoles miren qué precioso este diseño y facilísimo de hacer y rápido en una tardecita hacen estos gorros de esto tengo así que son tres hechos ya así este es para el hermano para el hermano del esposo de mi hija que él siempre viene él es un jovencito que siempre viene entonces se le hace un regalito este es para el primo de mi esposo que viene de inglaterra y como va a estar ahí hay que darle un regalito también entonces este es para uno de mis sobrinos este es para mi otro sobrino el que le voy a regalar este tiene los ojos verdes y el que le voy a regalar este tiene los ojos azules que son hermanos entonces este es para el papá de ellos este es un negro brezo pero el rojo es normal el otro que hice es un negro brezo y un rojo brezo no son iguales se parecen pero no son iguales entonces estoy haciendo este otro como el que van a ver en el vídeo este miércoles es así pero yo lo hice con este color que es más este para hombres y este para mujeres y estos son con los sobrantes esto ha sido con los sobrantes que me ha quedado de los otros gorros vieron que se puede utilizar todo 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 y miren que maravilloso todavía me falta hacer otro para el esposo de la persona que va a recibir esto que lo va a hacer del mismo diseño de distintos colores bueno eso era lo que quería mostrarles como he adelantado ya mis regalos hoy estamos a 17 ya en una semana el próximo lunes nosotros siempre nos juntamos para celebrar navidad el día 24 porque cada cual tiene el día 25 otras familias donde participar entonces con la familia y mi esposo siempre nos hemos reunido los días 24 desde que yo estoy aquí hace más de 20 años siempre nos hemos reunido los 24 bueno espero que ustedes también tengan adelantaditas como yo para los regalos que hayan tejido bastante estos son proyectos que se hacen rápido porque son hechos con lanas gruesas y abajo en la cajita de descripción yo les voy a dejar mis enlaces de algunas de las agujas de mi página de facebook, instagram para que les sea más fácil encontrar y encontrarme bueno espero que les guste este pequeño video que les den el dedito arriba que se suscriban a mi canal si no están suscritas y si han hecho alguno de estos proyectos y quieren mandarme fotos lo pueden hacer mediante mi página de facebook rubiestemancrochet enlace abajo en la cajita de descripción y mi instagram rubiestemancrochet enlaces abajo en la cajita de descripción bueno les deseo un bello día y nos vemos aquí el miércoles con el video de este maravilloso y fácil gorro otro gorro que estoy haciendo que ya hice es este miren que precioso este es mi patria va a ser la próxima semana este miércoles sale este y la próxima semana sale este después la versión número 2 de este gorro mi patria miren que precioso ustedes escogen el color del país de ustedes o de algún equipo del que sea de hockey de los colores que a ustedes les gusten y pueden hacer su gorrito así para sus hijos su esposo hasta para ustedes porque quedan muy bonitos para mujeres también bueno les deseo un bello día chao chau 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 chau